Nos creemos que, como somos el cuerpo físico, creemos que la despedida es del cuerpo físico o de la personalidad de esa alma. Vamos a ver, cuando yo ya llego del otro lado a la luz, es que no se trata de ninguna despedida. Vamos a ver, el amor que siento por mis seres queridos se va a la N potencia. Nunca estamos separados de nuestros seres queridos. El hecho de que no los veamos es simplemente porque tienen otro vestido. Pero están tan unidos a nosotros. No, iba a decir como siempre, no, no. Más que nunca. Más. Porque al no tener cuerpo físico, ya tienen un nivel de claridad mayor que el nuestro. No hay separación. Estamos siempre unidos y la comunicación es constante, aunque no me dé cuenta. Pero claro, aquí me creo, ¿sabes? Aquí es lógico. Mi manera de pensar es, pues, mi ser querido es ese cuerpo físico. Me tenía que despedir del cuerpo físico. La vida ya se acabó y ahora qué. No.